Republicana que aprobamos en la Constitución, en una reforma a la Constitución, al artículo 127, fracción segunda, y al artículo 134, y que derivó en la creación de la Ley de Austeridad Republicana, tiene un propósito, un propósito que fue votado por los mexicanos, que no hubiera más gobierno rico con pueblo pobre. Eso llevó en el 2018 a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a ganar la presidencia de la República y a nosotros, las y los senadores, a ganar la representación en el Senado de la República. Es un mandato del pueblo trabajar con austeridad, cumplir con nuestras responsabilidades.